Hola a todos señoras y señores, estas son las noticias para hoy, el naufragio de Roy Moreno. Este es un caso bien, bien tedioso, bien particular, que hay que tomar con mucho cuidado, hay mucha especulación, el caso del joven que supuestamente naufragó. El naufragio de Roy Moreno, entre confidencias y especulaciones, la policía busca aclarar el misterio de su desaparición. Ya está por cumplirse una semana de que el hombre desapareció en el mar, su embarcación fue encontrada. Roy, de 30 años, había sido visto con vida tras desaparecer en el mar, pero vídeos de cámaras de seguridad no arrojan ninguna prueba. Alegan haberlo visto. Una confidencia apunta a que el hombre de 30 años fue visto, pero no se pudo dar con la información, o no se pudo corroborar esa información importante de este joven. En el momento en que continúa su búsqueda en el área donde habría naufragado, cerca de la costa de Culebra, las autoridades no han podido verificar. No descartan ningún ángulo relacionado al posible paradero de Roy Moreno, quien cumplía, como ustedes saben, en una probatoria a nivel federal que podía ser revocada tras declararse culpable el año pasado en la esfera estatal por solicitar una tarjeta de crédito con información falsa. El coronel Roberto Rivera, jefe de la rama investigativa de la policía, indica que después de revisar unos vídeos de cámaras de seguridad, no fue posible corroborar la información reportada en el día de hoy, que indicaba que el hombre había sido visto con vida posterior al naufragio ocurrido el martes. Por eso es que le digo que está por cumplirse una semana. Mañana se cumple una semana. El 4 de abril específicamente fue que el hombre salió y desapareció. De acuerdo a las autoridades, antes de desaparecer, Moreno Negrón llamó al sistema de emergencia 911 a eso de las 7, 7 y 9, 7 y 10 de la noche del martes 4, que su bote Aquasport de 17 pies de eslora había comenzado a hundirse a unas 4 millas náuticas al oeste de Culebra por razones que se desconocen. Sin embargo, aunque las confidencias no resultaron, cierta Rivera apuntó a que continúan investigando otras informaciones que han recibido. Ha recibido la policía de parte de ciudadanos que alegan haberlo visto. Lo del vídeo le estamos descartando, dijo el efectivo. Se hablaba de que alguien lo vio, pero vimos los vídeos, le dimos para atrás, para adelante y para atrás, pero no se vio nada. Comentó Rivera descartado el hecho de que Roy Moreno esté con vida en algún pueblo del área o algún sitio del área este de la isla luego de haber sido visto por alguien. Por otro lado, señoras y señores, por allí mismo, por el área sureste, Guayama específicamente, se reporta la segunda masacre del año. Tres personas murieron y dos resultaron heridas. En esta masacre lamentable, la policía informó de que tres personas fueron asesinadas y dos se encuentran heridas tras una balacera ocurrida esta tarde en el pueblo brujo, la ciudad bruja Guayama. El ataque a tiros ocurrió a las 4 y 8 de esta tarde en los predios de un negocio llamado El Campesino, en la carretera 179 del barrio Guamaní, de esa municipalidad. Los dos heridos fueron transportados a un hospital para recibir asistencia médica y al momento se desconoce su estado, informó la policía. Dos de los fallecidos murieron camino al hospital, uno de ellos murió en la escena, informó el capitán Torres Ruiz. La policía informó que los cinco hombres compartían en un negocio cuando llegó una gogo sub color azul oscuro y se bajaron los supuestos atacantes. Una llamada a través del sistema 911 alertó a la policía sobre el ataque a tiros. Personal de la visión domicilio de Guayama en unión al fiscal están investigando. Por otro lado, hay algún cadáver dentro de una embarcación en Yabucoa, también en el este de la isla, aunque Guayama está más hacia el sureste. También está en esa área. Las autoridades están investigando el hallazgo de un cadáver en el interior de una embarcación cerca a la orilla de la playa del barrio Guayanés de Yabucoa. Según la información preliminar, en horas de la tarde se recibió una llamada telefónica a la unidad de Fura, a la unidad marítima de Yabucoa, informando sobre una embarcación tipo Yola de aproximadamente unas 33 pies de eslora color azul con dos motores que se encontraba virada en el mar. Cuando los agentes de la policía y de la marítima, en conjunto a personal de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, lograron llevar la embarcación a la orilla y al verificar en el interior de la misma, encontraron el cuerpo sin vida de una persona en circunstancias que se están investigando. Por otro lado, ya dejando un poco lo trágico, vamos a lo político. La Asociación de Alcaldes está pidiendo una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi para delinear y saber cuál es el plan de acción tras los recortes a los municipios impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal. El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, pidió en conferencia de prensa reunión con el gobernador Pierluisi para discutir el futuro de los municipios tras la aprobación del plan fiscal por parte de la Junta de Supervisión Fiscal para el 2023 al 2024, que reduce el fondo de equiparación que llegaba a los municipios. A los 78 municipios, Hernández Ortiz señaló que el fondo de equiparación sirve como complemento de ingresos a los municipios más pequeños para costear los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Están en problemas los municipios. Raymond Arrieta, actor, comediante, animador, anuncia que caminará en pro de los pacientes de cáncer desde Ponce hasta San Juan en la última caminata de Davida. Raymond Arrieta caminará de Ponce a San Juan como parte de su decimoquinta y última edición de Davida que se llevará a cabo del 31 de mayo al 5 de junio a favor de los pacientes de cáncer y el Hospital Oncológico Doctor Isaac González de la Liga Puerto Riqueña contra el cáncer. Todo el dinero que se recoja va a parar al Hospital Oncológico 15 años haciendo historia, dijo Arrieta en el programa Día a Día de Telemundo. El esfuerzo se fija a una meta en dejar 20 millones de dólares al Oncológico a través de 15 ediciones de Camina y Davida con Raymond Arrieta en pro de los pacientes de cáncer. Nos quitamos el sombrero ante este extraordinario hombre que ha hecho mucho, aunque lo critican muchos, tiene sus detractores como siempre. No hagas el bien porque vas a tener detractores todo el tiempo. Hay que quitarse el sombrero ante este gran artista, este gran animador y comediante, Raymond Arrieta, orgullo de Puerto Rico. El gran Raymond camina por decimoquinta vez y última vez. Ojalá que le vaya bien a Raymond. Dios le dé mucha, mucha salud. Al menos 15, en el ámbito internacional, al menos 185 periodistas han abandonado Nicaragua por seguridad desde el año 2018. Nicaragua es el país donde menos seguros están los periodistas. Las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica del periodismo en Nicaragua. Y no es el bajo mundo ni los mafiosos que están buscando a los periodistas, sino el mismo gobierno que los persigue. En el informe titulado Libertad de prensa en Nicaragua sin respiro, Ortega no deja de atacar. Ese organismo documentó un total de 14 alertas de casos y violaciones a la libertad de prensa en ese país. El país centroamericano, las cuales se tradujeron en 38 casos entre enero y marzo pasados. Señoras y señores, al menos 185 periodistas han abandonado Nicaragua durante todo este periodo, según se desprende de esta información. Daniel Ortega como que no es muy buen amigo, no es un buen amigo de los periodistas nicaragüenses. Señoras y señores, muy lamentable. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes de lo que hacemos en Lo Dijo Junior. Síganos, déle seguir, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en TikTok y en todas las redes sociales bajo el lema Lo Dijo JR. Lo Dijo Junior. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores que hacen posible que estemos con ustedes. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio Yauco, 856-8269. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-84-22. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-69-22. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles Yauco, 913-0000. Tector 4 Calles Yauco, 913-8269.